Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, Presidente. Bueno, descontando la aprobación del proyecto, voy a usar mi voto como un llamado de atención y una alerta para todo el movimiento que lucha contra la depredación ambiental y va a participar mañana masivamente en la huelga por el clima, la huelga mundial, y que va a contar con nuestro absoluto respaldo, compromiso y participación en esa lucha. Quiero decir que el tratamiento en la jornada de hoy tiene un objetivo en parte, que es contener ese movimiento de lucha que se viene desenvolviendo con mucha fuerza en los últimos meses y especialmente en las últimas semanas bajo este proceso de pandemia. Miren, acá se hace una alabanza de este acuerdo, pero no se ha planteado que la megaminería está haciendo estragos en el país. La megaminería contaminante no se ha detenido ni un segundo durante la cuarentena. Se ha declarado como tarea esencial la extracción de oros y de minerales que no tienen ninguna esencialidad. Y entonces nos van a decir que están preocupados por el ambiente. Hipocresía completa. El acuerdo con China, para que sea real lo que se está diciendo, tendría que venir acompañado el tratamiento de este proyecto con el anuncio de que la Cancillería cancela el acuerdo para la producción en megafactorías de los cerdos, que van a contaminar absolutamente todo. Y tendría también que venir acompañado del tratamiento sobre tablas del proyecto que presentamos para suspender por dos años los desmontes y de una buena vez para tratar la ley de protección de los humedales. Y sin embargo, eso que es concreto y que tiene un efecto real en nuestro país, no se aborda. Estamos en el medio de una crisis ambiental brutal. Los incendios ya se han mencionado, pero es que algunos hablan como si estuvieran ajenos, vienen en un satélite. Están gobernando la mayoría de las provincias hace décadas y se escandalizan con la situación de los desmontes. Por favor, en Mendoza, la población en una pueblada tuvo que frenar el acuerdo entre el radicalismo, el PRO y el PJ para establecer la megaminería. En Chubut, la población está desenvolviendo la segunda iniciativa popular para frenar los intentos de introducir la megaminería. En las Islas del Delta, la población ha tenido que salir a cortar los puentes que unen Rosario con la provincia de Entre Ríos para denunciar la complicidad de los gobiernos frente a la inacción para permitir que avance la frontera del agronegocio, de los agrotóxicos, porque ese es el objetivo de los incendios que se desarrollan sin control. Entonces, no es verdad que acá hay una preocupación, porque la mayoría de las leyes en Argentina que plantean estas medidas ya están aprobadas y no se aplican, ya están aprobadas y no se controlan. Y nos van a venir a contar que los países, los estados responsables de dejar que las empresas hagan y deshagan como quieren en la depredación ambiental ahora están preocupados, no. Nosotros no vamos a ser parte de ese proceso porque efectivamente queremos llamar la atención de cosas muy concretas. Acá se dice que se garantiza el acceso a la información. Vamos a leer textualmente el acuerdo, dice que podrá denegarse, por ejemplo, cuando hacer pública la información ambiental afecte negativamente la seguridad nacional, seguridad pública o defensa nacional. ¿Y eso a qué queda? Al arbitrio del Estado. O sea que el Estado puede determinar que alguna actividad vulnera la seguridad nacional y entonces no da ninguna información. Eso no es la participación popular. El acuerdo no plantea, por ejemplo, que la participación de las organizaciones que defienden el ambiente tiene un efectivo poder de veto para evitar el desarrollo de las actividades contaminantes. No lo dice de ninguna manera. Por eso, efectivamente, lo que tenemos que hacer es reclamar que los acuerdos y las leyes y las normas que están aprobadas se apliquen efectivamente y que se proceda a resolver aquellas que van a tener un efecto real sobre nuestra población. En este punto quiero decir que efectivamente no solo hay un intento de contener ese proceso de lucha ambiental, sino que efectivamente el Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, que es responsable de todo esto que viene ocurriendo y de mirar para otro lado y de no frenar los desmontes y demás, ahora dice que con este acuerdo ahí sí, tenemos la mega solución. Bueno, no acompañamos esto, no lo acordamos y por eso mi abstención tiene un objetivo, que es llamar la atención de que efectivamente con la aprobación de este acuerdo no se avanza ni un milímetro la real protección del ambiente, para ello debemos reforzar la organización y la movilización independiente de los estados, de las empresas que con la producción capitalista liquidan el ambiente que efectivamente es propiedad de los que lo habitamos, es esa famosa idea de los bienes comunes, pero que bajo este modo de producción va a seguir siendo completamente depredado porque efectivamente no hay forma de frenar la depredación ambiental si no es combatiendo a los estados que son cómplices de este modo de producción capitalista que depreda el ambiente. Muchas gracias. Gracias, diputada.